Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Y siento que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios Será, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Y siento que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios Será, será lo que soñamos Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo